Seguridad de la información, disponibilidad y controles. Bienvenidos. La disponibilidad implica garantizar el acceso oportuno a la información que se requiera siempre y cuando cuente con autorización previa para acceder. Por dicha razón, las herramientas que se utilizan como medio de acceso, como los dispositivos de red, aplicaciones, computadores, personas, procesos, entre otros, deben contar con los recursos adecuados para funcionar de manera predecible y con un nivel de rendimiento aceptable, protegerse contra posibles interrupciones y en caso de ser interrumpidos, estar en la capacidad de recuperarse de manera rápida y segura para que la operación de la empresa no se vea afectada de manera negativa. Para alcanzar este objetivo, es indispensable analizar la cantidad de elementos que intervienen en el proceso de acceso a un recurso. La red, por ejemplo, tiene muchas piezas que deben mantenerse en funcionamiento. Routers, switches, servidores DNS, servidores de HCP, proxys, firewalls. De igual manera, el software cuenta con varios componentes que deben ejecutarse de manera saludable, como el sistema operativo, aplicaciones, software anti-malware, entre otros. Las condiciones de entorno pueden afectar el acceso a dichos recursos, como incendio, inundación, problemas eléctricos, y se pueden presentar posibles desastres naturales, como terremotos, temblores y robos o ataques físicos. Ejemplos de controles. Toda empresa debe contar con un respaldo de sus archivos, puesto que el dispositivo de almacenamiento local en el cual se han creado puede fallar o ser atacado, sin permitir su acceso. Ataques como ransomware aprovechan esta debilidad de las empresas y, por tanto, al secuestrar la información, tienen la certeza de que los usuarios pagarán por ella, pues no poseen otra forma de recuperarla. Sin embargo, ¿qué significa el respaldo de datos? El respaldo de datos es el proceso de copiar los elementos de información recibidos, transmitidos, almacenados y procesados o generados por un sistema en otros medios externos. Existen muchos mecanismos para tener respaldo, dependiendo de lo que se quiera asegurar, copias de la información en dispositivos de almacenamiento secundario y computadores paralelos, ejecutando las mismas transacciones. Son algunos ejemplos de este tipo de controles. Aunque la organización cuente con un proceso automático para realizar dichas copias, es indispensable validar su funcionamiento con regularidad, pues muchas empresas desconocen que su proceso presenta fallas hasta el momento que requieren hacer uso de alguna copia.